Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo mandó tajante respuesta a Guillermo Ochoa tras sus declaraciones sobre su futuro en la Selección de México. Guillermo Ochoa mandó un mensaje para incentivar a los jóvenes guardametas que quieren su puesto dentro de la Selección de México, algo que no le cayó del todo bien al meta Carlos Acevedo, pues respondió de una forma tajante a la hora jugador de la Salernitana de la Serie A. Acevedo, jugador del Santos Laguna y para muchos el considerado sucesor de Memo Ochoa, explicó cómo él no considera que deba tocarle la puerta para entrar a la Selección, respondiendo así a las declaraciones dadas por Guillermo hace unos días. Yo no tengo que tocarle la puerta a nadie, tengo que construir mi propia historia y con argumentos para estar en la Selección Nacional, dijo el guardameta que hace vida en la Liga MX con el Santos Laguna. Además, Acevedo aseguró que respeta la trayectoria que tiene Ochoa, una muy importante en los últimos años y también la jerarquía que se ha ganado con el paso de los torneos internacionales disputado por el jugador. Cada quien tiene sus opiniones, por supuesto que yo respeto la jerarquía, respeto la trayectoria de Memo. Lo que voy a intentar hacer, bueno todos los jóvenes mexicanos, es hacer nuestra propia historia de nuestra manera y la competencia directa es lo más importante, señaló el portero. En su proceso de recuperación, debido a una lesión que lo mantendrá alejado, presuntamente por cuatro meses de las canchas, el portero lagunero se tomó un tiempo para mandarle buenos deseos a sus compañeros en el tri de cara a la final de Copa Oro, frente a Panamá. Le deseo lo mejor, siempre a la Selección le deseo lo mejor, a Memo, a Ángel, a Toño que están por jugar un partido importante y que, sin duda, con lo que me pasó, tuvieron detalles de mandarme mensajes y por supuesto que mandarles la mejor vibra, concluyó. Por otra parte, Pablo Repetu se justifica tras el empate ante Atlas en la jornada 3. El club Santos Laguna recibió este jueves a los rojinegros del Atlas en la cancha del estadio TSM Corona, en partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, en donde registraron un aburrido empate a cero goles. Luego del encuentro, el técnico de los guerreros Pablo Repetu se justificó del mal arranque del torneo, asegurando que no se puede implementar una forma de juego en tan solo tres partidos de la campaña. Es difícil en tres fechas plasmar su estilo de juego, los comienzos son complicados, sentenció. Además, aseguró que, si bien no hubo contundencia en la zona ofensiva, hubo mejoras defensivas en su equipo, ya que un rival peligroso como Atlas no pudo generar muchas oportunidades manifiestas de gol. 66. Fuimos sólidos en defensa, un tema que se mejoró hoy. Hoy nadie pudo superar la defensa a lo largo de los momentos del partido, dijo. Por último, el fichaje de Omar Campos por América no está tan cerrado como se piensa. A pesar de que el semestre ya está en curso, los del nido de Coapa siguen a la casa de refuerzos, sobre todo para la zona baja. Yardin no está conforme con lo que tiene dentro del campo y pide un central, así como un lateral por izquierda, siendo Omar Campos el nombre que más gusta y que más ha sondeado la directiva. Sin embargo, no hay progreso real por el mexicano. Algunos valoran su fichaje muy cercano. La realidad es que su firma sigue siendo compleja. América y Santos negocian el precio del jugador. Los de Torreón exigen más de 7 millones de dólares, algo que está fuera del presupuesto de las águilas, pues, como ya se mencionó, están a la casa de dos fichajes. Además, la postura del jugador es clara. Sigue priorizando la opción de continuar su carrera dentro del fútbol de Europa, por lo cual no está del todo a favor de firmar por el conjunto del nido de Coapa. Lo que resta de semana será clave para tomar una decisión final.